Y lo aposté todo, lo aposté todo Buena mierda, ¿cómo está? Un saludo, un saludo comercial De aquí de parte de Rican Y cuando lo aplastaré por el piso Buena mierda, Simo Ah, pues buena mierda, ¿qué está pasando? Sé que llevo, llevo una semana, oye, venga Sin calentar el cuerpo, sin alzar la boya Llevo una semana sin subir un video Amigo, tienes tu cat, tú no sabes lo que yo he pasado Tú no sabes pensar, tú no sabes lo que yo siento Oye, mi gente, he trabajado 10, 12 horas al día Caballero, tengo que administrar mis propias necesidades, amigo Esto es una guerra Llevo una semana tratando de brecar O sea, vamos a entender, no es algo de otro mundo Estoy trabajando demasiado, mi trabajo son bien 12 horas al día O sea, que yo sé que está El dinero que llueve, pero el tiempo vivo No es algo de otro mundo No está El tiempo mío no está O sea, pero mi gente No se olvide suscribirse a mi canal Estas partidas quedaron pobosas Estas partidas lo aposté todo Espero que se disfruten Leen, subo el like Comparte al video Si no lo compartes, mi gente ¿Qué tú quieres que yo haga? Pues si no lo compartas Es sencillo Yo no puedo hacerlo así No te puedo olvidar Tienes que entender que esto es un sistema que cubre hace altapurias Porque Caridad Cerca No somos quien para comprar Somos una estrategia de la humanidad Pero mi gente No se olvide suscribirse a mi canal 10 saludos al final del video Así que vamos ya Quiero apostar todo Quiero perder mi dinero Dice ¿Estás listo, Kangri? Para apostarlo todo Dice bien claro, mi gente Para ganar una partida apostándolo todo Tienes que ganar dos veces seguidas, amigo Dice El premio equivaldrá al doble de las monedas que el jugador más salgo tenga Caballero Pero Ahí siempre hay alternativas malas Como En partida apostando a todos Puedes duplicar tus monedas O perderlas todas Y el Kangri o Kangri Decide apostarlas A la una Y a las dos Con karma Con... Ay no ¿Qué es esto? No, 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 no Abandonéis Quiero apostar pero que hagan millones Coño, la persona en el nivel de los ¿Qué es esto? No, no, no Abandonar Te regala el dinero Vamos a apostar a una persona que tenga billete Billetazo Y pa Apostamos Vamos Vamos Sí Este sí Vente Son 40 millones Wow 40 millones Apostando Ben Glass Y ha ganado veces Parece que ya ganó Ya ganó Yo la apostí y ganó Pero se metió con el Kangri Y vamos a ver lo que puede pasar O sea Vamos a bregar Vamos a ver Se llama Chichir De un nivel 362 Una persona bastante Acelerada Tú Con calma Ya empecé bien Ya empecé bien Porque El 15 está Estas son personas que tiran a los locos Venga Venga Caballero Fíjate Estos tiran al garete A los locos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver A los locos también Se puede ganar Pero bueno Como puedes perder Con calma Bueno, vamos a ver 8-9 Y Esta persona Está rápido Pero fíjate El 8 El 8 Te está quedando De media fuego Y fíjate Esta persona Está tirando Tú Y Sí Ya Ya Espérate 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 Lo va a sacar Uy La sacó Guau Guau Buena Buena Una persona Si es muy inteligente Pero no tan inteligente Que digamos Con calma Vamos a bregar Y ahora Es Mider Es Mider Caballero Pero espérate 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 Por favor Espérate Caballero Espérate Te voy a decir Una cosa Antes que tú Esto es fácil Te voy a echar El 7 Con calma Ahí Con calma Te echamos El 3 Con medio Posilla Tú sabes Con calma Ahí Para que bregue Después le echamos El 2 Viste Viste Llamarlo Ahí con calma Ahí Ya tú sabes Tú supiste No, no El 6 El 6 Para echarle el 4 Mejor el 6 Ahí Para echarle el 4 Y Ahí está bien Con calma Carga cerca Mamí Pero Tienes que entender Que estás jugando Con el cangri Ahí Con calma Ahí ¡Toc! ¡Oye, Marí! Buena Amiguita Sí, mano Pues bueno Por lo que veo Ya gané la primera partida Pero son Son dos Que tienes que ganar Si uno gana Dos No tienes el premio Con calma Ya está recalgado El taco Y el cangri Cuando lo aplasta Les decimos Andar para el piso Y la próxima Fobrita Buena Mi décima A fuego La partida Empezará En 3 2 1 Boom La partida Va a empezar Ay Yo creo que saco yo Es pelada Saco yo ¡Ah! ¡Ay, ñe, ñe! Con calma ¿Qué te toca? ¡Chir, chir! Mirad la mesa ¡Tot! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuatro mayores Cuatro menores Y la mesa está Hecho limpi ¡Tos! Con calma Con calma Y resolve que, hermano Yo tengo el poder Tengo el poder De ser Con calma Y te voy a decir Te voy a ganar Te voy a decir Te voy a ganar Porque ya se va a canitalar Algún día tendrás El valor de llorar porque te voy a ganar lo sabes verdad verdad mi hermano es más sabes que nunca te rindes con calma y tampoco a ver maría no hay que seguir a que seguir diciéndole cosas al hombre última vuelta en el cambio otra cosa mejor que por aquí volver por la justicia que más que más que más vamos vamos al que más vamos a la otra donde está donde está donde está espléndido mira y aprende se perdió el higüey y el cangri los cangri con calma mi hermano ahora mismo a 40 millones vamos a otra vamos a la otra oye vamos a apostarlo todo de nuevo pero bueno con una persona de millones la persona venga 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 con calma lo apostamos de nuevo 4 millones 431 millones con un nivel 226 con bis guabe bis guabe y saca bis guabe de india wow 53.3 por ciento un nivel regular ahí como dice bueno mensaje el mensaje el mensaje la ley la ley la ley y para qué pasa vamos tíralos ya que tengo prisa vamos 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 caballo vamos 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 bueno con calma con calma esta persona bis guabe del nivel 226 estamos jugando con un mamífero pues vamos vamos a ver cómo se le va a y lo bonito acuérdate del 10 el 10 el no 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 puede echar el 10 cuando no 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 qué es esto no tiene que echar el 10 cabezón ave maría de aterezo está fácil está fácil también está está fácil ahí va a echar el 15 fíjate ahí fíjate esta persona sabe lo que está haciendo porque está jugando con calmita como que sólo acuérdate que él ha puesto 500 mil lo único que él tiene son 500 esto es lo único que tiene de perder el aquí se quedará en la ruina pelado sin dinero sin nada con calma él no puede fallar y fíjate está fácil pero el 10 el día está difícil y el 10 y el 10 caballero embuste embuste mira tiene no lo había visto el 11 ya no lo vi es que como está el color a la mesa todo el 10 y los grupos nada que ni lo vi tú nadie haces ya me ganó prácticamente yo me ganó corazón para que bregue porque esto está fácil está fácil no me puedes perder pero lo bueno de esto es que me tiene que ganar dos veces si no no me gana no Cuando lo aplastaron Le dieron Le dieron Y No lo va al piso Bueno, mi gente Sigue a fuego No seguimos, sino él sigue Pero saco yo Yo cuando saco la alarma Se me anenta Porque no te voy a dar ni una acción Ya me siento encojonado Ya estoy hasta los huevos Con calma Y Con calma Ahí está Cuando yo saco Y echo aunque sea una No hay quien me repare Tuti Eche una Ya con eso es suficiente Ya con Brico Bueno, con calma Vamos a ver que podemos hacer aquí Podemos echar Fíjate el 14 Fíjate, vamos a echar el 11 Pensando en el 14 Que está allí el 14 Tut Ahí Ahí vamos a ver si se ve Vamos a ver si se ve el 14 Si no se ve el 14 Estoy jodido No se ve Bueno, hay que pensar en el 14 Seguimos pensando Echamos el 12 Pensando en el 14 Con calma En el 12 Pensando en el 14 Un piquete para sacar el 13 Para sacar el 13 Y el 10 El 13 y el 10 No se ve el 14 Y el 12 Y el 12 Es mi Es mi Es mi No se ve con calma Pero fíjate Podemos echar Fíjate, esta mesa Se me está haciendo difícil Se me está haciendo un poco difícil Fíjate, ahí 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 Dios mío Ay, bendito Ay, bendito Que este se veía fácil Con piquete para aprender Para echarle el 13 Ahí tú Tame, marido Y el Cangri Con calma Ahí Echamos el 13 Suavecito Ahí Tóquiti Pa' que breguema Pa' que mami Pa' que Ok Hay que sentirse Ojo Tú sabes que cuando el cangri Brega Brega Ahí con calma Ahí suavecito Ahí está Rápido Ahí Dale Le va al piso Bien, mi gente Es que cuando yo saco No va tan meo La partida empezará en 2 1 Con calma Vamos a ver Y saca él Prácticamente saca él ¿Verdad? O sea, bueno No, me gusta Ya yo saqué Si Saca él Ay, saca él Lo malo de esta partida Miente Que podemos jugar 20 veces Y si yo gano Tú gana Yo gano Tú gana Yo gano Tú gana Tú gana Tú gana Yo gano Seguimos ganando Y perdiendo Pues prácticamente Se quedará aquí Ah Que saque más Asqueroso Amigo ¿Qué es esto? Chimpancé de India ¿Qué hiciste? Caballero Fíjate Este saque Lo malo de este saque Así suavecito Que las bolas Quedan montonar Que prácticamente Está bien Está jodido O sea, vamos Vamos a bregar Ahí con calma Vamos a echarle el 3 El 2 Perdón, el 2 Ahí con calma Ahí tú Tic Ah Y ahora Y ahora El 5 Vamos a echarle el 5 Vamos a echarle el 5 No 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 Es un líder Ayúdalo No Caballero Ah, me marí Es un líder Ayúdalo Vamos a echarle el 9 Para sacar el 12 Y el 15 Ahí Sácalo Tickity No, no Esto es otro El cangri Es otro nivel Y se echamos el 12 Y se echamos el 12 Ay Ayúdalo Con calma No se ven aquí El 11 Tampoco así Bueno No 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 Echamos el 14 El 10 Con el 14 Podemos echarle el 10 Con el 14 Ahí Suavecito Ahí Ahí Con calma Con piquete Un poco Hay que ir Tum Tic Eh 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 Fíjate Estamos Está difícil La vez Echamos el 10 Con piquete Para atrás Para sacarle El 13 Y el 11 De ahí Vamos Tic 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 Ah Arre A, C, B, C, B Fíjate C, B, C, B, C, B Se ve Ahí Si se ve Con cama Pero tengo que pensar En el 13 No es que se vea Pero se vea Y va a picar un poco Eso que tú miras Lo suave Este mismo Dío Tup Tupi Dime Sabía que iba a picar Ya Entre el 13 Viente Este 13 Que hago aquí Bueno Con piquete Para atrás Prácticamente Por completo A ver si toca Banda Y puede tocar El 13 Con piquete Para atrás Completo Ya Entre que madre Miente Este 13 El que me va a fastidiar Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piquete para atrás No tengo más opción No tengo más opción Y Duro 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 En medio Es más miente Este 13 Que está aquí Mira El 13 Este que está aquí Este que está aquí Miente El 13 Lo poncho en el medio Con piquete Ay la batería No, no, no Este 13 Miente Lo poncho en este medio En este medio Con piquete Tiene que darle al 8 Sin chocar en medio ¿Cómo es que lo sabe? ¿Cómo es que lo sabe? Y Y Y No 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 Wow 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 Ná 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 que se ha girado fue de verga oye tú ves esto y tú dices hasta aquí vamos a aplicar pero nada mientras y de la vida si se transforma hay que reírse gozar y pues obviamente tienes que hacer algo con tu vida si no vete vete a cagar de vete a cagar cagar porque cuando tú le cambias la rutina al juego y te pones tú mismo te pones fogoso es más o antes de ver este vídeo te pones a ahogar tengo unas piernas y vuelves a ver el vídeo porque tú te quedas mirando qué fácil oye la gente dice que ganan y al cacho para cucaracha obviamente si a mí me da las ganas y lo que me dé la gana que tú quieres que yo haga no puedes ponerle amarillo a lo negro o sea vamos a entender si te gusta el negro no vas a con amarillo tal vez te gusta el verde pero obviamente te gusta el negro o sea no es lo que yo quiera lo que me salga de los huevos gilipollas cucaracha carrera cerca mamífero archipiélago no tengo más nombre si tuvieras más nombre te los digo para la milleta está para divertirse para basarla bien no olvides darle su like y el primer segundo se le da primero que nada para martínez el segundo se va para cari narvaez cari narvaez exacto narvaez oye venga tampoco no soy una mente psicológica tienes que entender que estoy muy duro y el tercer se va para alejandro manuel el cuarto se va para manolo y aquí del pulmón te lo saco el próximo se va para alejandro el próximo se va para jonathan varilla para que le metas empanadilla tienes que bregar que tampoco es una cosa de otro mundo el próximo para eri el próximo el próximo se va para elías martínez de nuevo sabré dios que es la misma persona y el próximo se va para carlos el próximo para juampi juampi o peralta de parte del cáncer tú sabes que nosotros el próximo se va para wilmer el próximo se va para manuel mandosa o menos perdón mendoza el próximo se va para jose crack y qué pasa cangre yo también sin crack pues nada aquí de parte del country el próximo se va para bruno el próximo se va para el salvador hernández oye me encanta estos saludos a mi gente y no se olviden suscribirse a mi canal es un buen like así que nos vemos la próxima